Yo quiero averiguar antes que nada Esos ojos azules y esa facha nórdica Porque no se lo es americana, pues él está sueco, Julio ¿Eso por qué? Si no viene de chiquinquirá o de normalitos tener ojos azules de rubí Puede ser que yo se quede acá Yo no sé, yo pensaba que hubiera una excepción Pero si tú viajas por Boyacá encuentras muchos campesinitos Con el cutis, pues si no blanco rojo Como si lo hubieran pintado Y los ojos azules de rubí Y papá era un tipo alto, rubio, parecía como alemán Pero Medina, ¿no? Medina, fíjate Y mamá Salazar Entonces yo no sé si fue una mentira de pata en la familia O que nuestro señor me bendijo O otra cosa Pero ha sido para mí eso como una especie de problema allá en los Estados Unidos Porque no se imaginan que un latino pueda tener el cutis que yo tengo Los ojos que yo tengo Para ellos el latino allá, aunque sea de Argentina Es mexicano Jorge Negrete, claro Exacto Los bigotazos y el cutis moreno Y están, pero equivocados Pero vamos por momentos ¿Cómo hizo para explicarle a ese señor Medina y a esa señora Salazar Que esperaban que su hijo fuera abogado de médico? ¿Saben qué? Yo no voy a ser actor Y además no solo aquí sino en Estados Unidos Vamos por comienzos ¿Qué fue eso, Julio? ¿Quiere que le cuente a su nombre de comienzos de Chiquinquirá? Sí, es de Chiquinquirá Fíjate que si yo pudiera hacer una película sobre este señor Pondría un niño que tenía pelo casi rubio, crespo, ojos azules Una timidez horrible Mayor de siete hermanos, cuatro hombres, tres mujeres Que en esa sociedad entonces, y Chiquinquirá Porque si no se no creeran, una sociedad iringa Me contaban unas viejitas a quienes he estado visitando Porque voy a escribir unos cuentos en inglés Que eso yo sabía pasar Una de las razones por las cuales me regreso Que había sesenta pianos en Chiquinquirá en ese entonces Imagínate tú Que iban poetas a recitar Que iban expresidentes a la casa del abuelo O sea, no es Chiquinquirá el pueblo que uno dice Solo la Virgen, ¿no? Sí La Virgen estaba rodeada de gente bastante buena en esa época y ahora también ¿Serio? Claro que va a cumplir cuatrocientos años el año infantil Y saldrá relucido Pero tú esos pianos y tú esa historia Ojalá, ojalá porque el pueblo colombiano no es lo que uno se imagina Es el estereotipo Es verdad Sobre todo la época antes de la violencia Porque nosotros salimos de allá por la violencia Eran centros agradables de cultura Terturia De hablar, de paseos a caballo, ¿no? De congenialidad, el odio todavía creo que no había renacido Porque nosotros siempre hemos tenido problemas Bueno, a eso de... ¿Cómo derrotan esa paz a esa gente diciendo que no va a ser actor? ¿Cómo fue? Ah, bueno, con eso desde niño veía yo los seriales esos Eran seriales Que la semana entrante continuaba el héroe se caerá por la montaña Se caerá de la montaña, sobrevivirá la heroína Y este bobito fue el niño más juicioso de Chiquinquirá Porque si yo no me portaba bien no me dejaban ir a ver la continuación Desde esa época yo quería ser actor en el corazón Yo hago las cosas más que todo por intuición en vez de esto Y años después, fíjate a dónde fui De... Bueno, entonces ahora... Un brinco en tiempo Llegamos a Bogotá por la violencia Nos escapamos de allá Toda la familia Toda la familia Y en el San Bartolomé Nacional, hablando de destino Había un profesor que se llamaba José Agustín Pulido Telles Que enseñaba geografía Yo creo que estaba en segundo año Trece, catorce años Y me invitó a que fuera a la Radio Nacional de Colombia Al grupo ensérico infantil de la Radiodifusora Nacional de Colombia ¿Los cuentos infantiles? Los cuentos infantiles Y ahí había un grupito de niños Carlos Muñoz Miguel Ignacio Banegas Manuel Pachón Mi niño Fabio Camero Y el suscrito, como aquí habla Muy decantibles Y muerte de niños O sea, ahí comencé ya a poder realizar mis sueños Pero mucha suerte Suerte Suerte, suerte, Pilarcita De ahí pasé a la voz de Colombia Pero te voy a decir por qué pasé a la voz de Colombia Antes de eso, seguí estudiando en el San Bartolomé Nacional Ya me iba a graduar Me gradué, no sé cómo Porque yo vivía soñando y leyendo Yo era un tipo muy tímido ¿Y dormí? Sí, sí, dormí Y entré a la Radio Reloj Fui uno de los primeros cuatro locutores Mi turno era de nueve de la noche a tres de la mañana ¿Dormí? No sé, porque... Sí dormía, pero te voy a explicar cómo Poníamos cuatro taburetes y nos acostábamos ahí No nos dejaban traer camas, Pilarcita Porque se imaginaban en esa época mójica Que si uno traía camas, tenía que estar acompañado Claro, claro Que la compañía venía con la almohada De pronto tenías razón En este caso el problema Es que yo dormía Incomodísimo Hay unas tres